Esta noche, en hechos que se han presentado en el occidente del municipio de Tuluá, en la calle 26, seco Carrera 13, fue asesinado el muy reconocido periodista colombiano Marcos Efraín Montalvo Escobar. Montalvo se encontraba en este sitio, departiendo con varios de sus amigos, cuando fue ultimado en circunstancias que en este momento ya está siendo determinado por parte de las autoridades en el centro del departamento del Valle del Cauca. Varios tiros le cegaron la vida al muy reconocido periodista, que desarrolló una tarea informativa ampliamente en la ciudad de Cali, también en el municipio de Tuluá. Mantenía como periodista independiente y era un opinador constante acerca de la actualidad municipal, departamental y nacional a través de su página. No se conocen detalles de lo que ha sucedido. En el curso de las próximas horas se espera un consejo extraordinario de seguridad por parte de las autoridades para que se establezca de la misma manera lo que hay que hacer de aquí en adelante y por supuesto le espera que se esté ofreciendo recompensa y que se han capturado él o los responsables de este crimen que se ha presentado, reiteramos, esta noche. El reconocido periodista Marcos Efraín Montalvo, que fue asesinado esta noche.